¡Sorprendente! ¡Oh! ¡Deben ser los payasos que encargué! ¡Definitivamente no son los payasos que encargué! ¡Ryan! ¡No! ¡Que se oigan esos cascos! ¡Para la comandante Tempest! ¿Qué tal si empezamos con su inmediata y total rendición? ¡Nos vino a arruinar los cupcakes! ¡Es la peor aguapiestas en la historia! ¡Pesboy fue aporreado! Pan comido... ¡Amo el pan! Necesitamos ayuda para salvar Equestria ¿Qué está... pasando? Atrápenla... ¡Ahora! ¡Aaah! ¡Aaah! Depende de mí... Soy a quien quiere Tempest... ¡Estamos juntas en esto! ¡Mostrémosle a estas ponis cómo se hacen! ¡Sí! ¡Es... es la magia de la... ¡Sí, sí! ¡Amistad! ¡Y flores! ¡Y ponis! ¡Boo! ¡Princesa! Cero presión... Por suerte... Tengo increíbles amigas que me apoyan... Pase lo que pase... ¡Oh! ¡Pinky! ¿Visualizas la crema batida? Afirmativo. Procedo a limpiar. ¡No! 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 You ve el reen, la piedra y un